Un hombre muerto y otro más lesionado fue el saldo de un ataque armado en un taller de bicicletas en el barrio de San Miguel. Las autoridades tomaron fe de un ataque armado en la calle 10 de mayo. En un local fue encontrado sin vida un hombre, mientras que otro más resultó malherido y llevado a una clínica. Según vecinos del lugar, sujetos en una moto dispararon contra las dos víctimas. El sitio fue acordonado por agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional. Las víctimas permanecen como personas desconocidas. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Avelina Guevara.